Y el partido que empieza, los jugadores lo presienten, empieza a acercarse tanto, tanto que ahora ya no hay tiempo para las sensaciones, solo hay tiempo para las acciones. El Barça va a jugar a la derecha de sus pantallas, a la izquierda lo va a hacer el Arsenal, el Barça busca su segunda Copa de Europa, el Arsenal su primera. El único que yo quiero del Barça es que el Barça sea el Barça, y si lo consiguen será suficiente, eso esperamos. Fran Rijkaard que además puede, si consigue el Barça la Copa, ser el quinto hombre en la historia de esas 50 ediciones, que es campeón de Europa como entrenador y como jugador. Va a empezar el partido, va a mover la pelota al FC Barcelona, Derge Jaure que pita y la final. Aparejado con Gio, busca el centro, se quiere anticiparse, anticipación Henry, Henry, me había soñado, Valdés lo sabía. Ahí está Thierry Henry en el pico del área buscando zona de disparo, Valdés, nueva respuesta de Víctor Valdés. Ha recuperado Juli, Juli dentro del área, Juli dentro del área, con Valdés, disparo, no tenía otra opción Juli, porque Ronaldinho estaba en ley. Ronaldinho que aguanta, le esconde la pelota e intenta irse, yo creo que alguna de estas debería pitar el colegiado. Pito la falta, una copa está detrás de la espalda del inverno, no recuerdo, falta, cometida por Thuré, contra Edmilson, quizás un poco lejana para un disparo directo. Cara de buscar la escuadra Ronaldinho, esa es la cara de las grandes tardes. Vamos a ver Ronaldinho, golpea Ronaldinho, fuera, a la derecha de la portería de Lehman. Ahí va el lanzamiento, al punto de penalti, tiene que salir Valdés, yo creo que ha encargado Guardameta, recién está. ¡Gol! Ronaldinho que hace la bicicleta. Amaga se le va y lo te tiene. ¡Vamos a esto, vamos a esto! ¡Etre, 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 vamos a esto! ¡Apita o falta! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Cómo se puede ser tan malo! ¡Cómo se puede ser tan malo! Esto no es un árbitro internacional Bueno, de momento tiene que echar necesariamente a Lehmann De momento tiene que echar a Lehmann Pero lo que acaba de hacer el noruego No tiene, perdón de Dios Una oportunidad en la que... La única justicia que puede existir ahora Es que se marca inmediatamente Atención, que va el lanzamiento La pelota para Ronaldinho Ronaldinho ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué poco le ha faltado! Se lamenta Ronaldinho sonriendo Y el balón no ha salido El vitorio es la afición del Aso Jaleando los suyos ya Pues porque ellos mismos saben La misma afición del Aso La pelota para Deco Se intenta llevar al balón, Diego ¡Oh! ¡Qué he hecho! ¡Esto fue! ¡Evoe fue! ¡Evoe fue! ¡Evoe! ¡Amarilla! ¡No, no, no! ¡Amarilla! ¡Vamos a ver! Pero bueno, va del amor hermoso Sale a buscarla Ronaldinho Marquez va a enseñar el disparo desde ahí Demasiado sábio Tiene el balón para Ronaldinho Ronaldinho que hace una de las suyas Que mete el balón para Juli ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Penalti! Ese balón no ha movido, ¿eh? Ese balón no ha movido No ha cambiado de dirección Aguanta la entrada de Samuel Ha jugado por Evoe Velocísimo Evoe Le sale al paso Puyol Y el árbitro dice que no Y el árbitro dice que no Pero el niño dice que sí Dice que se... Que hubo falta con Karle Atención que en ese tipo de jugada La fuerza es iguala Mira el primer palo ¡Gamber gol! Acaba de adelantar Sol Campbell al Arsenal Minuto 36 de partido Al Arsenal Gana 1-0 Bueno, hay que reponerse Henry mete la pierna bien Puyol La pelea de Eko Se la puede llevar Puyol Se la lleva Puyol Vamos a abrirla Puyol La deja para Eko Eko no la controla bien La pelea Samuel Al final Touré Hay dos jugadores Uno por cada bando Tendido en el terreno del juego Uno es Henry Y el otro Deco Ronaldinho metiendo para Samuel Dentro del área Samuel ¡Qué bien, Samuel! ¡Al niño! ¡No hay justicia! El lateral del área Ahí encara Se le va a continuar Ronaldinho Dentro del alto A favor del Arsenal El colegiador Pero ya me gusta La actitud del Barça Está remangándose Qué mala suerte En la primera mitad Un palo Han recibido un gol De una falta que no había Marco El Arsenal va a poner La pelota en movimiento Comienza la segunda mitad Deja la pelota para Deco En zonas incluso de disparo La puede pegar Deco ¡Almunea! Sí, es buen idea disparar ahora Con lo que yo he vivido, Carlos La pelota va a ser para Juli Toca a Henry El balón es para Bambome No la pierdas Cartulina, supongo Cartulina por la entrada De Henry A Bambome Cartulina amarilla Para Thierry Henry Yo creo que Lleva el balón, ¿eh? Lo bien para Iniesta Iniesta que puede percutir Iniesta que se va Vamos, el disparo Para Ronaldinho Vamos, Ronaldinho Aguanta la primera Ronaldinho la frontal Ronaldinho Falta Falta Y peligrosa para la portería De Almunia Reclaman Cartulina Los jugadores Del Fútbol Club Barcelona Ronaldinho Preparado Va a golpear Ronaldinho Preparado Para golpear Ahí va Ronaldinho Contra la barrera Una más Ronaldinho Tocó Samuel Eto Saque de puerta Me pegó mal A la pelota Ahora Ronaldinho Saque de puerta Ronaldinho Hace la bicicleta Se le va perfecto Le están agarrando Atención La pelota suelta Ahora no llega El remate definitivo Se anticipa Bien Puyol Atención a la salida Del Arsenal Ahora no se pudo Completamente solo Hay mucho peligro Leff que recorta Busca el disparo Fuera Con Henry Ha perdido ya la ocasión Del contragolpe El Arsenal Que bien se ha ido Henry por el costado Márquez también Sigue Henry Qué peligro Henry se va Valdés Enrique ha dejado La pierna Y a Valdés No le ha gustado Empresas Que pierde la pelota Lihumber solo Lihumber que va a disparar Se la lleva Leff Atentión Enri Soden Enri Soden Enri Soden Enri Valdés Mantiene En recorte Se va para Ronaldinho Ronaldinho Que dispara Buscó precisamente Que la pelota Patinara sobre la hierba Se le fue A la derecha De la punta Liri está para Ronaldinho Vamos Ronaldinho Ronaldinho Que se va Ronaldinho No en contrapuerta En el disparo Ronaldinho Saque para el Arsenal Bueno Tiene la luz Y se ha encendido Para Samuel Eto'o Eto'o entrega Para Andrés Iniesta La pide Deco Intenta meter Y lo hace bien Para Larso La deja para Eto'o Acab Buena 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 rope ¡Acaba de marcar el Barcelona! ¡El 2 a 1! ¡El delirio en la zona puré! ¡El Barça se adelanta y remonta el partido! ¡El Arsenal es tuve! ¡Giuliano Beletti! ¡Giuliano! ¡Giuliano no hay fuera de juego! ¡Giulí! ¡Para! ¡Giuliano Ronaldinho con el pecho! ¡Terminó el partido! ¡El Barça es campeón de Europa! ¡Copa! ¡Campeón el Fútbol Club Barcelona! ¡Lo merece el Fútbol Club Barcelona que ha mostrado el mejor fútbol del continente y que ha superado una final, Michael! ¡Agónica! Con Inglaterra va a levantar la Copa Carles Puyol, el capitán, el corazón del Barcelona, el hombre que mejor simboliza la unión de este equipo con su afición. ¡Carles Puyol que recibe la medalla! ¡Le van a entregar la Copa! ¡Leonardo Johansson que la agarra! ¡Puyol que la recibe! ¡Y este es el momento! ¡El Barça es campeón de Europa! ¡No! ¡Los goles de Bramulines al pie de Maris! ¡El Barça es campeón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!